En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Jesucristo nos colma de autoridad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga para enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico. Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, dijo al hombre. Extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Queridos hermanos, ayer, hoy y siempre, la presencia de Jesús es motivo de desconcierto. Deja a los fariseos y escribas descolocados. Se preguntan, finalmente, nos dice el relato que hoy meditamos, ¿Qué hacer con Jesús? No saben por dónde tomarlo. Intentaron tenderle una trampa a una vez más y Jesús se escabulle más que con astucia, con una sabiduría y sobre todo con una autoridad que les descoloca, porque obra también con un poder que es inconfundiblemente sobrenatural. ¿Quién puede realizar las obras que hace Jesús si Dios no está con él? Por eso es tan difícil actuar, porque si estuvieran actuando solo contra un hombre, eso pasaría. Pero si las cosas que realiza Jesús, en verdad, las obras las realiza en nombre y gracias al poder de Dios, puede ser peligroso estar luchando contra Dios. Quisiéramos nosotros contagiarnos de esta manera de ser de Jesús para obrar con libertad frente a los poderes humanos, no por querer rebatirlos por rebatirlos, sino para actuar con sabiduría y en pos de aquellos que nos necesitan. Cristo ayuda al prójimo, hace siempre el bien y cura, sin importar los legalismos farisaicos. Pidamos que también nosotros podamos estar del lado de todos los que nos necesiten, más allá de rigorismos o fórmulas preestablecidas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.